¿Está durmiendo mi hijo? A duras penas. Hoy está revoltoso. Espero que no le haya ocasionado demasiado trastorno. Bueno, he podido trabajar, pero con él sobre mi regazo. No es mala compañía. No, las he conocido mucho peores. ¿Va todo bien? Escúchame, Irene, y por favor, présteme atención. Es mucho lo que he de decirle. Y no quiero que se lleve engaño. ¿Usted dirá? No, se apure. Ya le he dicho que hoy está revoltoso. Cuénteme, ¿ahora iré a atenderle? No, por favor, no podría. Atíndale. Luego conversamos con calma. Está bien.